de la clínica Condesa sobre el virus del papiloma humano. Sigamos disfrutando juntas de nuestra madrugada en altas horas. Bien, pues dicho esto, ahora sí pasamos a la entrevista de esta mañana. ¿Cómo podemos hablar del virus del papiloma humano sin estigmas? Porque se ha relacionado siempre también con la promiscuidad, con el descuido. Así que hablaremos de esto con Sofía de Ciresquivel, médica especializada en virus del papiloma humano, BPH, de la clínica especializada Condesa. Sofía de Cire, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, tanto gusto. Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Lo que nosotros pretendemos es hoy conocer un poquito más del BPH, de también lo que sean las innovaciones que hacen que ya exista una vacuna, para quién es y todo esto, y sobre todo hablarlo sin estigmatización. ¿Cuál es el criterio de la clínica especializada Condesa para el tratamiento humano de las personas que llegan con este padecimiento? Fíjate que llegan por dos días con nosotros, una ya sea que tengan o cuenten con una valoración previa, donde se les ha hecho el diagnóstico con base a otros estudios, y se les dirige a través de una referencia, ya sea de un sector privado o de un sector público, que se hace la referencia. Nosotros en la clínica tenemos el enfoque integral y multidisciplinario para el manejo de infecciones de transmisión sexual, que incluyen, es un gran rubro incluyendo infecciones causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. El virus de papiloma humano, al pertenecer a este rubro, es un criterio para brindar atención en nuestra clínica. De acuerdo. Y hay que entender que es uno de los virus más comunes, ¿no? Que en una vida sexual activa es lo más común que puede ocurrirnos. Es correcto. De hecho, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia. Quiere decir que nos afecta tanto a hombres, mujeres, es decir, todo ser humano que hemos iniciado vida sexual a nivel mundial. Se entiende por ello que el principal factor de riesgo, pues, es el inicio de la vida sexual. Y también le tenemos muchísimo miedo porque rápidamente aparece en nuestra cabeza que si se presenta hay un cáncer en corto o en mediano plazo. Justo. Dentro de los motivos personales, una vez sabiendo o que se nos detecta la infección por virus del papiloma humano, llega a ser esta asociación directa de BPH es igual a desarrollo de cáncer. Y la otra es la cuestión interpersonal de los conflictos que puede generar por lo delicado al tratarse de una infección de transmisión sexual. Así es. Ahora, al tratarse de una infección de transmisión sexual, la comunicación con la pareja es importantísima, ¿no? Y aquí también puede aparecer el factor culpa. Es correcto. Esta parte de la comunicación e interacción con la pareja es muy importante. Científicamente se sabe que la cuestión de comunicarlo no va a tener un impacto en cómo va a evolucionar la enfermedad o la infección en una persona, pero sí va a tener un impacto en el cómo voy a abordarla, ya que para su desarrollo no solamente son las cuestiones físicas o propias de cada persona para el desarrollo de ciertas etapas o su desarrollo o riesgo para llegar a un cáncer, sino que también tiene que ver con factores socioculturales y psicoemocionales. Oye, Sofía, decirle, hay un punto, ¿no? Una vez que ya te atendiste, ya tienes el diagnóstico, te estás atendiendo, quizás ahí ya puede ser una infección, ustedes lo mencionan como de bajo o de alto riesgo, pero cualquiera que sea la situación, pues cambia ahora nuestra idea de la siguiente relación sexual, porque ya no sabemos infectados, ¿no? Es correcto. Muchas veces caemos en esta parte, o es lo frecuente cuando nos consultan, caer como en esta parte de victimización, por así decirlo, de decir, ok, yo puedo infectar, pero yo siempre las aconsejo en este acompañamiento, en esta consejería, que le demos vuelta a esa perspectiva y cómo saber cuando alguien nuevo o en relación a una pareja, cuando llega a nuestra vida, sexualmente hablando, cómo saber que no trae algo o no es portadora o portador de algo previo a nosotros, durante la relación con nosotros o incluso después. Ajá, claro, o sea, eso hay que hablarlo necesariamente. Es fundamental la comunicación. Sí, una vez que se habla hay que tomar medidas, pero el condón entiendo que no es pues al 100% la garantía de que no nos vamos a infectar. ¿Qué hacemos entonces? Es correcto. Nos va a exaltar en promedio con un uso correcto en un 80%. No con esto invitamos a no utilizarlo de forma correcta, ya que no solo va a prevenir este tipo de infecciones. El virus del papiloma humano como tal no tiene la capacidad de traspasar los poros de látex. Sin embargo, al hablar de contacto sexual, no solamente hablamos de la cuestión fálica o una penetración pene-vagina, sino que el contacto sexual persona a persona va más allá de contacto con fluidos, secreciones, directo, piel a piel, juguetes sexuales, pene-vagina, prácticas orales, anales vaginales. Por ende, se sobreentiende que cualquier persona que tengamos vida sexual, independientemente del vínculo emocional, si es una relación estable, sexo casual, monógama, poliamorosa, independientemente de eso, toda persona que tengamos vida sexual, sin importar frecuencia, orientación, identidad de género o los intervalos de estas prácticas sexuales, vamos a estar en ese riesgo. De acuerdo. Ahora, las formas de prevenirla, porque ahora apareció la vacuna, bueno, digo ahora, pero tú nos dirás desde cuándo está disponible y cómo acceder a ella. Es correcto. En nuestro cuadro básico a nivel de sector salud, desde el 2007 contamos con dos vacunas. Una de ellas, bueno, fue de las primeras que llegó, es la Cervarix, que se conoce entre nosotros en la cuestión social como vacuna bivalente, es decir, va a generar o va a brindar protección contra dos genotipos de virus con riesgo de desarrollo a cáncer. En ese inter de tiempo surgió o llegó lo que es la vacuna Gardasil tetravalente, que ya no solo brinda protección contra virus que son de riesgo para el desarrollo de cáncer, sino que también virus con riesgo de lesiones benignas o no precancerosas, como lo son los condilomas o verrugas genitales, o que también pueden salir en boca garganta por este contacto sexual. Y en 2015 fue aprobada la vacuna nonavalente, Gardasil nonavalente. Sin embargo, por otras cuestiones, en nuestro país como tal, físicamente hablando, llegó en enero de 2024. Bueno, entonces, ¿qué le diríamos? ¿Cuándo se tienen que poner? ¿Qué le diríamos a los adolescentes, a los jóvenes sobre estas vacunas? ¿A las madres de ellos también? Justo, es muy importante. Antes se tenía como criterio el que si ya se había iniciado una vida sexual, no éramos candidatas o candidatos a aplicarnos la vacuna. Sin embargo, hoy por hoy, en forma general, la Organización Mundial de la Salud establece que menores de 15 años, hombres o mujeres, niños o niñas, el esquema de vacunación sin inicio de vida sexual es de dos dosis, a partir de los nueve años de edad. Es la aplicación que se hace, por ejemplo, el día de hoy y una aplicación a los seis meses. Después o a partir de los 15 años de edad, con inicio de vida sexual, ya sea hombre o mujer, el esquema será de tres dosis. El día que se aplica, a los dos meses la segunda dosis y a los seis meses, contando desde la primera aplicación, la tercera y última dosis de este esquema. Y ya después de esa tercera dosis, ya vamos en la vida sin vacuna. Ya nos consideramos protegidos. Sí, está documentado que brinda una protección a prox de 15 años. De 15 años. Muy bien. Bueno, lo importante entonces es decir, todas las personas, sea cual sea su identidad sexual, sea cual sea su preferencia, hay que protegerse. Y esa protección, además, empieza antes de la vida sexual. Ese es el otro punto, ¿no? Bueno, seguramente también ahora alguien estará diciendo, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé que tengo virus del papiloma humano? La infección por el virus del papiloma en sí es asintomática. No genera síntomas. Muchas veces es frecuente que cuando nos hacen un diagnóstico nos enfrentemos en ocasiones a somatizar este tipo de impacto médico en el asociarlo con cururito, que es comezón, cambios en los fluidos o secreciones. Sin embargo, virus del papiloma humano, ni en hombres ni en mujeres, genera síntomas. Va a ser asintomático. La mayoría de las personas somos portadores o llegamos a ser portadores latentes. Es decir, que se tiene el virus, pero en los estudios de vigilancia, como lo puede ser una citología que se llama papá Nicolau o una colposcopía, no hay evidencia de cambios por este virus. A eso le llamamos portadora latente. En el caso de los hombres, de la misma manera. Cuando da síntomas, puede ser cuando se manifiestan las verrugas o condilomas, porque son visibles, son notorios o notorias cuando nosotros hacemos una exploración ginecológica. Y en el caso de síntomas, también puede ser ya en etapas avanzadas, cuando estamos ante un cáncer, en este caso el más frecuente es el ricouterino, donde ya puede haber sangrados entre los periodos menstruales, fetidez, cierto olor. Cuando hacemos la exploración, ya hay cambios en la anatomía de ese cuello uterino y vagina, hay necrosis, hay datos muy particulares que nos pudieran sugerir un cáncer. Pero estamos hablando que de adquirir una infección por virus de papiloma humano a evolucionar por una lesión que va a ser persistente o va a evolucionar a un cáncer, de ese proceso, nos lleva a un intervalo de 10 a 15 años. Muy largo. Bueno, de cualquier manera, entonces hay que hacer estas pruebas citológicas, su papá Nicolás, continuamente, es decir, cada año al menos, ¿no? Es correcto. Sí, cuando menos una vez al año, independientemente del tipo de relación personal que tengamos, porque esa es la otra, y hacer la invitación, a pesar de estar en una relación estable, monógama y demás, el hecho de haber iniciado vida sexual nos hace candidatas a estar haciendo tamizaje o búsqueda intencionada cuando menos una vez al año. Ya dependiendo de los resultados, se valorará el intervalo. Te agradecemos tu visita hoy a nuestra revista Mucho Más Que Dos, Sofía de Ciresquivel, médica especializada en virus del papiloma humano, en la clínica de La Condesa. Muchísimas gracias. Al contrario. Buen día. Gracias. Muy buen día también a ti. Muy buen día. Bueno, pues si hay vacuna, entonces ya, ¿qué estamos esperando, no? Esta es una muy buena posibilidad de protección.